¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí Jordi de nuevo con todos vosotros aquí en Mass Effect Andromeda. Aquí con Scott y el equipo. Y bueno, estamos aquí justo donde nos dejamos el capítulo anterior. Vamos... Perdón, diario. Ahí estamos. Un planeta morimundo, has obtenido las reliquias familias de Zorai. Según Esmus, si se la das a Tavos, que alberga el alma reencarnada de Zorai, podría activar recuerdos del monolito y el campamento Roekar de Tavos. Y vamos, vamos ahí. El capítulo anterior fue bastante complicado en esas instalaciones, digamos, de los relictos. Y vamos, tuvimos unos encontronazos bastante chungos. ¿Está de la enemiga? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah Venga, cállate. No menos. ¿Y otro dónde está? No lo veo, tío. ¿Dónde está? Ya aparecen ahí 500. Ah, son animales. Está peleándose ahí con los animales. No lo he perdido de vista. Me cago en la leche. Eh, que ordena ese. Así que me gustaría escoger munición. Aquí. Me acostábamos del ataque. Hasta aquí. ¿Dónde coño está la...? Hasta aquí abajo, tú. Yo no sé dónde me he ido, tú. Voy a coger munición. Vale. Sigamos, pues. Tapones de resina. O vale. Parece que son animales de estos de por aquí. No, parece que ya no son animales. ¿Y qué me está dando ahora, tío? Aquí estamos bien. Tienen animales ahí. ¿Quién me está dando? No lo veo, tío. Bueno. No. Estos bichos estos habrán faltado. Pues nada. No. Es que eso de no verlos, tío... me pone nervioso. Es que eso de no verlos, tío, me pone nervioso. Lo veo. Qué nervioso. No. 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 es que os digo que voy a ir para delante joder macho que puntería tiene ese hombre tú hombre la de bichos que hay aquí por saco hombre pesado sigamos uuuh, cuánto puntito rojo hay ahí festival madre mía ¿esto qué es? ¿dónde está vivo ese? vale busca tavos, vale esto ya esto ya me pasó mejor vida no 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 vale restos perneras Axu coming Axu anyone we're under attack you've killed men under my charge and now you crown that achievement by killing me too does that please your savage I had to defend myself your men didn't stop to let me speak shooting first has saved us from countless encounters with Ket I think it's pretty obvious I'm not Ket you're an alien you cannot be trusted tell me why you come here so I know why I died really can we take the drama down a notch two notches I don't even have a gun up I have an artifact or heirloom or something I'm going to set it down and I need you to take hold of it what and is it doing something doesn't look like it wait there are things like this in the museum on fire ancient Angaran tech this fits over a hand contacts on the inside for my electric control of what did you do to me are you all right I know things the underground monolith I remember pain desperation I need you to take me there please if you do this we can save Havaro together you you're an alien I can't trust then let me try to earn your trust please deep beneath the surface but but not far meet me here these coordinates will guide you the rest of the way just let me compose myself first John Berger you have time you have time you have time to enter the monolith well, we are close to the monolith well, you are close to the monolith well, you see you have time for this let me make sure and also or let me open anything here to look even to see you Viper 2, ostia Este Este sería, me imagino, tiro a tiro Luego me lo pondré este, ahora no puedo Si le asalto A ver, estos son mods Mods de francotirador Vale, y esto viene, a ver, esto lo vamos a mirar Y a ver dónde está esto Otra vez allí Y tenemos viaje rápido, vamos allá Vamos al viaje rápido, voy a coger A ver si puedo equiparme el otro francotirador Y a ver qué tal va Por probar, ya que lo hemos Rebloqueado, esto no es Equipamiento, esto es Y Viper 2 Este A ver los mods 17 de precisión Vamos a poner ese ahí Y aquí pues De momento ese Que va bastante bien Y escopeta Pues nada, solo tenemos una Así que Bien Ahora Dura Consumibles Misión disruptora Dura de los 3 próximos cargadores Incendiaria Vamos a poner este Vale Y vamos Vamos a ver Vamos a ver Ahora no salta esto Vale tío Joder Ah pues no Es ahí abajo Es abajo Y es abajo Es por aquí abajo Esta parte ya la vi yo El otro día Buscando cosas Y me salieron unos bicharracos ahí Bastante gordos A ver si aún están No sé si volverán a salir Porque me cagué unos cuantos Bueno fui hasta De hecho fui hasta el fondo Y no había nada No parece que ya no están Parece que si los matas Ya no vuelven a salir Porque por lo menos O tardarán en salir Igual Vale Si es aquí Yo os digo Esto ya lo hice yo Esta parte ya la hice yo Bueno pues vamos a ver Aquí Que nos encontramos Aquí está este Aquí esperando Bueno estamos aquí Compi Si que funciona eso De los recuerdos Si que funciona eso Fueba enterrada Fueba enterrada Estaba tan cerca Y nadie lo conocía El resto de Remnant En el área Pueden evitar Scans de detectarlo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy seguro de lo que significa. Los otros dormieron, pero Zorai, pero yo, estuve dormido, no moviendo, pero viendo, aprendiendo. Parece que el campo de estasis en el primer monolito. Tal vez que Zorai pudiera descargar los efectos. Tal vez que eso cambió él. Aquí, hay algo aquí, lo recuerdo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No se siente familiar. Al menos creo que es. Tenemos un pozo gravitacional. ¡Tiro el tercer monolito! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos, vamos! Eso fue interesante. ¡Guau! ¡Guau! Activar a él o lo activo yo. Si es que es eso lo que hay que activar. A ver. Consola. A ver qué pasa aquí. Activada parece que está. Activada parece que está. No. 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 Creo que ya hice uno, ¿no? Primero creo que ya lo hice, ya lo grabé, entonces, no sé, como esto, como yo me pongo a jugar aquí, uff, me pierdo aquí. Bueno, a ver ahora dónde está eso. Ahora hay que seguir. Ya está la abierta. Vale. A ver si es verdad. Vamos a dar un poco de aire. Aquí otro pieza. A ver. Mapa. Bueno. Está un poco a tomar por saco, ¿no? Entonces sí que voy a... O sea, a lo mejor vamos con el viaje rápido. Esta vez es un poco lejos. Ya que tenemos viaje rápido, nos aprovechamos. A ver, es por allá. Y aquí hay enemigos. Pero son animales. Vamos, vamos, no nos quedemos aquí. Hay animales. Paso de los animales. También te pude. Al vuelo. Eso es cogerlo al vuelo. Pasándote los bichos. Bueno. 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 La leche. Joder. Jopetazo, ya no vas por tiro. Vamos a pegar... ay, perdón. Es el francotirador este. Hace pupitas, hay que hacer pupitas. Hay que hacer pupitas. ¿Para qué vienes aquí? Perfecto. Aquí está la entrada. Vale. Sigamos equipo. A ver esta es lo que nos cuesta de activar. Hombre, con esto ya podremos hacer bastante viable el planeta este. Supongo que nos dejarán quedarnos los buenos de los Angara. Compartir un poco de espacio. Activa la energía de emergencia. Ok. Remnant vault. Vamos a ir a este lugar y a correr. Vamos a ver en el mecanismo. ¿Esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No entiendo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 va a anular desciframiento, vale, que lo podía anular, vale, vale, no tenía ni idea yo de eso, pero bueno. Bueno, pues supongo que ahora sí, no? No sé para qué era eso, pero bueno. No se abre esto. No se abre esto. ¿Qué es eso? Tío. Lo correcto es hasta... ¡Ey, ahora colunde! Ah, vale, ahí queda. ¡Ey, ahora colunde! ¡No se hagan más nervioso! ¡Vamos! ¡Pathfinder Rider! ¿Vas tú ahí? Todos nuestros instrumentos se registraron una surge. ¿Qué pasó? ¡Vault se voló! ¡Nos lo hicimos! ¡Eso es una jespa! ¡No puede ser! ¡Eso no es una jespa! ¡El vault que va a pasar un reset explicaría todas las lecciones! ¡No puedo esperar a escuchar todo esto! ¡Vuelve a Palab! ¡Tiene mucho que discutir! Vale. Y ahora estos no nos atacan. ¡Vámonos! ¡Hemos aumentado el nivel de Nexus y todo! ¡Chao! Vale. Por aquí. Ya tenemos esta cámara activada también. Mola. Mola. Mola que te cagas, tío. Bueno. Bueno, pero hay que volver aquí. Viabilidad 73%. ¡Sí, señor! Podemos aquí poner otro... otro asentamiento. Supongo que podremos, claro. Supongo que podremos, claro. Vamos a hablar con esta... que es la que nos pidió el favor. Un alien. ¿Puedes usar Remnant? Un alien. Un Pathfinder Rider. Usted ha hecho algo increíble aquí hoy. Un Pathfinder Rider. Usted ha logrado donde Zorai falló. Esmus. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Renunciando los tiempos. Hablando con vosotros fue alucinante. Yo vi un alien. trabajando para nosotros cuando hemos perdido. Nosotros nos hemos isolado por mucho tiempo. Quizás hay un balance que podemos encontrar. Todos tenemos que encontrar un balance, creo. Tabos, no esperaba vernos, pero estoy muy sorprendido. He aprendido mucho en un tiempo. Rokkarr quiere soluciones sencillas, pero nada es muy sencillo o seguro, ¿no? No esperaba que los que fueron muertos puedan verlo. Pero después de todo lo que he visto, tengo que esperarse de que no se pierda nunca. Este intercambio curioso. Reincarnación. Lo que sea, lo que sea, quiero dedicar recursos a estudiarlo. Quizás algún día nos encontrarán la verdad muy profunda dentro de nuestras supersticiones. ¿Qué dicen tus proyectos? ¿Havaral va a ser seguro? Ya hemos visto mejor. Ellos son pequeños, pero estatísticamente significativos. En el tiempo, el planeta se saldrá. Hay un espacio aquí, en Dar Peleve, y necesitamos más manos para monitorear la situación de Havaral. ¿Puedes extender una invitación a tus personas? Podemos a todos los que nos ayuden. Voy a pasar. Entonces te dejaré. Tengo algunos números para analizar. ¿Puedes creerlo? Por la primera vez en años, me emocionan. Toma. El planeta Bruno. Perfecto. Señor. Vale. A ver. Vamos a repasar. Aquí. Cometidos de Deus. Aquí tenemos este recuperado pasado, que ya lo hemos recuperado aquí. Y este, tenemos que ir al otro planeta. En resistencia de Voel, que todavía no hemos ido a ese planeta. Voel. Y aquí... Vale. Pues ahora tendremos que hacer este. Vemos que... la sala de ruina es en la tempest. Aquí con... con Jarl. A ver si nos dice algo. ¿Estás seguro de que no me quieres venir contigo? No creo que es bueno... para que estés en el territorio de Angaren... sin un escorte de Angaren. con un escorte. Yo... sé... Avao. Eso... y... ya estás en peligro de ser... acercado a mi roca. Está bien. No sabemos este lugar. Él lo hace. No te preocupes. Lo pensaré... No... No te preocupes. No te preocupes. Vale. Tengo que ir. Hablaremos de nuevo luego. Vámonos. Que además... No... Si ahora tienes que venir conmigo hijo mío. Que nos vamos a... a hablar con tu jefe. Vamos. A seguir con lo principal. Está bastante aquí en este planeta, la verdad. Vamos allá. Allá vamos. Vamos. Sí, ya lo sé. Tengo también... Eso también lo tengo que mirar. Y la videoconferencia... Eso creo que... Muchas cosas, ¿eh? A la arriba, creo. Me he enseñado abajo. Aquí. Vamos. Efra. No. 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 Vale. Guay. Un equipo te encontrará en nuestra base en Volt. Te llevarán a la Facilita de Kett. Quédate fuerte y claro. Adiós. Pero bueno, esto ya lo haré yo aquí por mi cuenta. Y ya seguramente en el próximo capítulo ya nos iremos aquí. Reúnete con la resistencia de Volt en el sistema NOL. Un espía ha traicionado a la Moshae y se la ha llevado a una instalación Kett de Volt. Se ha asignado un pelotón de la resistencia para que te lleve a un enclave remoto y se infiltre en la instalación contigo. Reúnete con ellos cerca de la base de resistencia del planeta. Bueno, eso ya, yo os digo, seguramente iré aquí, o sea, iremos aquí directamente al próximo capítulo. Y yo pues nada, me quedaré aquí viendo mis correos, haciendo mis cosillas. Aquí, bueno, aquí en la nave, pues ninguna misión supongo. Claro, aquí no haré ninguna misión. Simplemente hablar con la tripulación. Y bueno, a ver si nos activan alguna misión de compañeros, que está muy bien también hacerlas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Espero que os esté gustando la serie. A mí el juego, vamos, me está encantando. Os lo estoy disfrutando como un enano. Espero que a vosotros también darle a like si os ha gustado el capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mass Effect de Andrómeda, aquí en mi canal. Hasta pronto, gente. Chao, chao. 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 Chao.